Buenos días mis queridos educandos. Buenos días querido proveedor. En esta oportunidad vamos a determinar las aceleraciones de bloques, pero con fricción, vamos a tener en cuenta la fricción entre superficies. Entonces me piden que determine de este sistema las aceleraciones de los bloques, conociendo que la masa 1 es de 10 kilogramos, la masa 2 es de 50 kilogramos y el coeficiente de fricción entre las dos superficies, entre el bloque y la superficie inclinada es de 0,25. Muy bien, pero lo primero que vamos a empezar es a determinar la tensión de este cambio. ¿Cómo se? Si yo me cuelgo de una cuerda, ¿cuánto se tensiona la cuerda? Lo que yo pese. Entonces en este caso vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de 1. Entonces denle un peso, ¿ok? Y hacia arriba, una tensión. ¿Cuánto mide ese peso? Pues el producto de su masa por la gravedad. Entonces multiplicando obtengo un peso, un peso del bloque 1, 0,28,2 N. Esta es igual a la tensión del bloque. Ahora nos vamos a ir a hacer el diagrama del cuerpo libre del bloque 2. Entonces en el bloque 2, primero trazamos o graficamos la fuerza que le aplica a todos los cuerpos. ¿Cuál es el peso? Todos los cuerpos pesan. Muy bien. Y de hecho, ese es el peso que me va a producir el movimiento. La pregunta mía es, ¿en la dirección perpendicular se va a mover? No. No. Se va a mover en la dirección paralela a la superficie. Entonces este peso siempre lo voy a descomponer en dos. En uno que es paralelo a la superficie, en otro que es perpendicular. ¿Para qué me sirve? Ah, bueno. Determino entonces el peso. ¿Cómo determino el peso de la masa 2? Multiplicando 50 kilogramos por 9,82. Entonces obtengo un peso del bloque 2 de 491 N. Ahora, lo descompongo en una componente que es paralela a la superficie y en otra componente que es perpendicular. Ahora, ¿de dónde sale el ángulo? ¿De dónde sale el ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? Este ángulo. ¿De dónde sale? Miren. Este lado es perpendicular a este lado. ¿Daron acá? ¿Daron acá mejor? Este lado del ángulo, es que aquí no se ve el otro ángulo. Este lado del ángulo es perpendicular a quién? A él. Y este otro es perpendicular a quién? A él. Entonces quiere decir que el ángulo de acá es igual al ángulo que se forma con la... perpendicular a la superficie. Siempre, siempre. El ángulo de acá, de 30 grados, es el ángulo que se forma de acá, o la... perpendicular a la superficie. Aplicando el concepto geométrico, que cuando los ángulos tienen correspondientemente sus lados perpendiculares, los ángulos son congruentes. Muy bien. Entonces ya, ¿qué le quitan lo concluyendo? Porque siempre el ángulo que se forma con la perpendicular es el mismo ángulo de acá. Entonces 30 acá, 30. Continuemos. Entonces, como ya tengo el ángulo, el que tenga el ángulo es con... O sea, que esa componente mide 491 coseno de 30. Y esta otra componente, si esto fue con coseno, esta es con... 491 seno de 30. Muy bien. Tenemos esta fuerza y esta fuerza. Vamos a graficar la tensión hacia dónde va la tensión. En el mismo sentido de la cuerda. La tensión hacia arriba. Y vamos a encontrar acá una normal que es perpendicular a la superficie. Ahora, ¿cómo calculo yo? En esta dirección se va a mover. En esta dirección se va a mover. No. Entonces las fuerzas deben ser iguales a cuánto? A cero. Se sale igual a... O sea, que esta fuerza de 491 coseno de 30 se tiene que igualar por qué? Con n. Entonces puedo determinar que la normal, n, la normal, es igual a 491 coseno de 30. Vuelvo y concluyo. ¿Por qué? Porque en esa dirección no se va a mover. Muy bien. Ya tengo la normal. Entonces, con la normal, ahora sí con la normal. Y el coeficiente de fricción, ahora sí puedo calcular qué? La fuerza de fricción. Mu por normal, de 0,25 que es el coeficiente de fricción por la normal que nos dio 491 coseno de 30. Opero acá, yo obtengo una fuerza de fricción de 106,3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a apanar en el bloque 2 y le voy a aplicar toda la sumatoria de fuerzas. Toda la sumatoria de fuerzas. Este es el piezo. ¿En qué dirección se va a mover ese cuerpo? El 2. Para abajo o hasta arriba. Uno espera, uno asume, uno debe determinar un sentido. Sí, a la hora de dar una respuesta de encuentro que me dio negativo, es porque era en el otro sentido. Entonces, ya que voy a asumir, ¿para dónde es positivo? Para abajo. Ustedes miren acá. Voy a encontrar todas de acá, todas las sumatorias de fuerzas, pero que estén en esta dirección. Y positivas, para abajo, negativas, hacia arriba. Entonces, comencemos. ¿Esta fuerza cómo es? Positiva. 491,930. Sigamos. ¿Esta otra fuerza cómo es? Negativa. ¿Qué cuánto mide? 98,2. Ustedes son menos 98,2. ¿Y cuál es la otra fuerza que está en contra del movimiento? La fuerza de fricción. Siempre la fuerza de fricción es negativa en movimiento. Pues en esa fuerza de movimiento, usted siempre es negativa. Fuerza de fricción. ¿Qué cuánto me dio? 106,3. Bueno, 106,3. Esto lo vamos a igualar según la segunda ley de Newton, ¿a qué? A masa por aceleración. ¿Pero cuál masa? La masa de quién estamos analizando. La 2. Por la aceleración, que debe ser igual a los dos porque están atados. Muy bien. Entonces, de aquí despejo la aceleración. Al operar esto, me da 41. Y la masa 2, la paso a dividir. ¿Cuánto? ¿Cuánto mide la masa 2? Entonces, mire, esta masa 2 la paso a dividir. Ustedes me quedan que la aceleración es igual a la 41, que fue la fuerza resultante. Sobre la masa 2, que es 50, o sea, mide una aceleración de los bloques de 0,82 metros por segundo cuadrado. ¿Veis entenderéis, queridos educados? Sí, queridos profesores.